Contundentes palabras de Piri Damota hacia la APF El jugador de Cerro Porteño, Piri Damota, habló tras la derrota ante Nacional y criticó a la APF Acá la gente te llama a la APF para hacer charla de ética y todas esas cosas, pero después te terminan... No quiero decir muchas cosas porque después va encima de nosotros, ¿verdad? Y vos, ¿estás de acuerdo con la declaración de Piri Damota? Dejanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos